Y hoy acá en Tranca, poniendo en marcha cajeros automáticos, no había cajero, y hoy esto es posible a través de la Caja Popular de Ahorro. Y esto creo que son los grandes desafíos que tenemos, de sumar esfuerzos, de trabajar juntos. Acá venimos a ver obras de pavimento, proyectos de iluminación, en fin, un sinnúmero de cosas, pero también a poner en marcha una obra comprometida por el Gobierno de la Nación, por el Ministro Catopodi, que era el acceso a Tranca. Una obra que la había suspendido el Gobierno anterior de Macri, por eso hoy esto es una realidad. Se acaba de firmar el contrato de obra, así que en los próximos 15, 20 días empieza la obra y tiene una duración de un año. Y con la presencia hoy de Daniel Arroyo, conversando con los productores, visitando la fábrica de leche que hay acá, de la overita, y viendo de qué manera podemos aumentar el volumen para que esto genere más trabajo. Un honor acompañar al Gobernador en una obra tan importante. He recorrido mucho el país, me doy cuenta de las obras que realmente transforman la vida de un pueblo, es indudable, lo hablábamos hoy con el Vicegobernador, que se inicia una obra significativa, que tiene que ver con el ingreso a Tranca. Y después estuve con muchos de los que forman parte de la overita. Esa esquema que a mí me parece bárbaro. Los productores llevan la leche, se ensacheta, se pasteuriza, me han contado que dura más de 5 días, luego que se distribuye en los comedores y en los merenderos. Me llevo aprendizaje, aprendizaje del Gobernador Manzur, de lo que se hace en Tucumán, para replicarlo en el resto del país. Y como nos tiene acostumbrado Juan Manzur, en Trancas, inaugurando obras, 3 cajeros automáticos, 18 cuadras de asfalto, una salita de kinesiología, pero anunciando también nuevas 12 cuadras de asfalto para Benjamín Paz, la repavimentación de la avenida Hipólito Yrigoyen y el camino hacia el bollero, la realidad de las obras que día a día la van palpando los vecinos. Hoy Trancas puede disfrutar de la firma de una obra largamente añorada como es el acceso a nuestra ciudad y que es el orgullo y la necesidad de todos los tranqueños, conjuntamente a un cúmulo de obras y evolución que ha permitido el gobierno de la provincia. Todas las semanas prácticamente tenemos un ministro nacional acompañando la gestión del Gobernador Juan Manzur. Bueno, esto es federalismo, este es un federalismo que por ahí muchos hablaban y poco practicaban. Hoy, con hechos concretos y la única verdad, la realidad, hoy estamos viendo obras concretas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Tucumán. Gracias por ver el video.